Hola, hola, mi querido y adorado Leo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien. Vamos a ver aquí con un mensajito canalizado de estos que tengo acá, canalizados, escritos a mano, puño y letra. Vamos a ver qué nos quieren decir estos mensajes. Son un poquito largos, no son iguales a los que yo he estado haciendo, que hice ayer o antes de ayer. Hay algunos que son bastante largos, así que vamos pues a tomar quizás este, por ejemplo. Vamos a ver, vamos a ver aquí lo que nos dice. Mira esto, disimula y no puede más. Le duele tu silencio, te va a llamar, no aguanta más. La clave de todo esto, yo no me voy a cansar de decirlo y voy a tomar mi café. Aquí las lecturas no son solamente para decir lo que va a venir o lo que aparentemente pueda llegar dependiendo de tu decisión, de tu libre alberdrío, sino que también está el hecho de que tenemos que decir el porqué de las cosas o aconsejar, en todo caso, si así me lo permite el tarot. Esto es definitivo, esta persona está regresando, ya no puede más, no aguanta más, va a llamarte. Todo debido a tu indiferencia y tu silencio. Quizás a lo mejor tú has podido ver en algunos sitios o en algunas redes, en YouTube, en Facebook, Instagram, TikTok, por ejemplo, que hay alguien que habla y te dice, no le busques. Entonces, si esa persona se fue, pues que se vaya, te dolió, está bien, pero no le busques. El peor o la peor, el peor acto que puedes tú hacer es el hecho de irle a buscar. Si fue esa persona quien te realmente terminó la relación o si por culpa de esa persona es que pasó lo que pasó, la peor acción que tú puedes hacer, y puedo decirte que probablemente en un 80, 85% de probabilidades, si fue esa persona quien cometió el error, si tú le vas a buscar, eso termina en fracaso. Porque es una persona que se acostumbra a que, ah, bueno, aunque yo haga lo que haga, esta persona va a venirme a buscar, voy a hacer lo que me dé la gana. Total, yo sé que esa persona va a venir a rogarme. ¿Me estás entendiendo? Entonces, ahora estoy viendo, pues, según esto, disimula y ya no puede más. Le duele tu silencio y eso tendríamos que subrayarlo. Te va a llamar porque no aguanta más. ¿Y todo por qué? Porque tú has dejado las cosas así. Porque tú has agarrado tu dignidad y dijiste, a mí nadie me va a pisotear mi dignidad. Eso es todo lo que pasa. Eso no es sencillo. Yo sé que no es sencillo. Es difícil, es duro tener que aguantarse. El ir a buscar a la persona porque uno la quiere. Pero recuerda que uno tiene que quererse uno primero. Y vamos a decir, y en ese orden de ideas, entonces puedes querer a los demás y los demás te van a poder querer a ti también porque tú te estás queriendo primero. Tú estás dando ese reflejo. Tú estás dando ese ejemplo. Así que veo, para muchos de ustedes, te felicito, mi querido Leo, porque veo que sí, esta persona está disimulando y ya no va a poder más. Y te va a buscar porque ve que tu silencio está allí. Claro, yo estoy hablando acá en las condiciones en que esta persona todavía tenga sentimientos por ti. Porque si no los tiene, bueno, ni que te pongas, ni que te vuelvas una roca, ni que te transformes en una estatua de hielo. Olvídate. Pero si esta persona tiene sentimientos, olvídate que ese es uno de los signos más inequívocos para que esta persona pueda reaccionar. Ok, entonces vamos a ver qué pasa, cómo está esta persona. Vamos a ver en este orden de ideas de lo que acabamos de hablar. Esta sería como una primera trama de lo que pasa, de lo que hay. Es una persona que está sintiendo que cada día más te estás alejando más, te estás perdiendo o que no has reaccionado a nada. Y esta persona a lo mejor hasta estaría esperando o creía que tú le ibas a buscar. Y te digo que si te mantienes en tu altar como debe ser, es mucho lo que tú puedes conseguir, mi querido. Vamos pues entonces a ver lo que nos dicen estas cartas para esa persona. ¿Sabes una cosa? Esta persona te va a llamar. ¿Y sabes por qué te va a llamar? Aquí lo estamos viendo. Porque resulta que está tan débil, ya no puede más. Y el juicio le está ya, como decir, roncando en la oreja. Ya le está hablando en el oído. Y le está diciendo, tienes que tomar una decisión. Busca la manera de conseguir a Leo. Trata de no disimular más. Y aunque te duela su silencio, pues acude a donde está Leo. Puede ser que puedas perder a Leo. Así que trata de buscarle. Y sí que te lo digo, esta persona, como lo dice aquí, que te va a llamar. Voy a poner aquí la carta para que la veas mejor. Todo el tiempo te va a llamar definitivo. Ya porque el juicio se lo está, como decir, se lo está aconsejando. Yo te veo a ti, sinceramente también, que estás que no fluyes. Estás solo, por cierto. Si estás solo ahorita o sola, no tienes a nadie. Quizás no has podido fluir porque resulta que tú quizás esperando, pues, a que esta persona llegue. Pero lo que sí te veo es que no te estoy viendo más bien mirando como al futuro. ¿Qué puede pasar más adelante? ¿Qué pasa si yo sigo adelante con mi vida? ¿Qué pasa si yo acepto a alguien que me está empezando a, digamos, como a pretender? ¿Qué pasaría con eso? Ya veo que de tu lado, yo diría que más que todo el silencio que hay es porque tú sabes que esa persona fue la que cometió el error. Y tú quieres mantenerte en tu altar. Tú no quieres bajar la guardia. Tú quieres mantenerte porque realmente eso es lo correcto. Si no fuiste tú quien tuvo, quien provocó todo esto, pues, no vale la pena. Porque si no, te va a volver a pasar otra vez más y otra vez más lo mismo. Y a lo mejor esa persona sí puede regresar cuando tú dejes el primer paso. Pero esto no va a durar mucho, yo que te lo digo. Hay que saber hacer las cosas y aceptar o reforzar las relaciones con bases firmes. Entonces sí que veo que definitivamente, aunque no estás fluyendo, estás solo o sola, pero estás como decir, si esta persona no llega, pues, ni modo, yo tampoco me voy a ir a buscarla. Claro que sí, así lo veo, mi querido Leo, así tiene que ser. Esto es para aquellas personas que no han tomado esta medida para que, por favor, entonces, que le quede como consejo o que le quede como advertencia. La única manera en que tú puedas hacer que esta persona regrese, si es que todavía te quiere, quiero dejarlo claro, es poniéndote en tu altar, manteniéndote alejado o alejada de la persona. No buscándole para nada, completamente en silencio, indiferencia y frialdad total, alejamiento puro, concreto, de pura cepa, este alejamiento, esta alejanía, esta separación completamente. Y verás como esta persona, si te quiere, lo tengo que repetir de nuevo, esta persona va a regresar. Vamos, pues, generalmente los que se van regresan, porque hay un dicho que dice que el que se va sin que lo voten, regresa sin que lo llamen. Vamos, pues, a ver cuál será aquí entonces la trama. Mira, aquí está la trama, perfectamente. Esta persona ya está sintiendo la necesidad de tomar una gran decisión, porque ya no puede más. Ya lo está disimulando y lo disimula y lo disimula delante de todo el mundo, pero su corazón cada día se encoge más. Le duele tu silencio y es ahí el detalle, es ahí el punto de quiebre, es ahí la situación, es ahí el meollo. Te va a llamar, ya salió la carta anterior acá, te va a llamar. ¿Y por qué? Porque esta persona ya no aguanta más y necesita, está muy débil y necesita un regreso. Vamos entonces a ver si esta es la trama. Vamos, pues, a ver qué otra cosa te dicen. Es cierto, una persona de carácter fuerte, una persona que en verdad es un poquito o ha sido un poquito quizás mal hablada o de carácter fuerte, no sabe tratar. Se ve que es una persona que en verdad le cuesta mucho, como te digo, ser amable. Es alguien que de verdad fue, como te digo, ahí lo estamos viendo. Sin embargo, sin embargo, aquí está apareciendo la torre y esto significa que esta persona en verdad le ha caído como quien dice esta, este karma aquí muy fuerte. Y esta persona necesita luchar contra esa torre, tiene que luchar contra esa torre con esta ruptura, que definitivamente es una ruptura, aquí no hay ninguna duda. Necesita luchar contra esto y no dejar que esta torre se siga incendiando. Esta persona necesita volver y volver definitivo. Si no lo hace esta torre antes de que termine de incendiarse, si no lo hace, esta torre queda en escombros, como decir, llega el momento en que ya definitivamente no va a poder, no va a tener el chance de una vuelta contigo. Esto todo significa, si lo ponemos, si nos ponemos a descifrarlo en palabras, digamos, en palabras que se entiendan, si esta persona no viene a buscarte en el término de la distancia, como dice, lo más pronto posible, puede correr el riesgo de que ya tú definitivamente te vayas para otro lado. Tengas ahora, como decir, otro enfoque, muy probablemente, pero mira, te lo está diciendo, te lo están aconsejando o no aconsejo, te están advirtiendo, te están dando la noticia, mi querido Leo, de que esta persona regresa. Aquí la estamos viendo con copas de amor vacías, pidiendo y necesitando que realmente tú se la puedas llenar. Y aquí está esta persona regresando energéticamente a la relación de nuevo, con todo y su mal carácter, porque es una persona de muy mal carácter, que se enojaba nada más que tomando agua. Ahora resulta que sí, quiso disimular todo el tiempo que pudo, pero ya se está dando cuenta que no puede más. Una persona quizás un poco engreída y orgullosa, queriendo pensar que a pesar de lo que haya hecho, seas tú quien le esté buscando, pero parece ser que el dolor, el silencio le está doliendo más que otra cosa. Y ahora ese orgullo lo tendrá que bajar, bajarle un poquito las rayitas, ese volumen y va a buscarte, va a llamarte, no aguanta más. Así que ahí te voy dejando mi querido y adorado Leo con esta lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye bye.